Bueno, Maruchi, ya si vi el humito. Casi se me pasa el humito. Pero para que yo vea el humito, tiene que estar casi quemado. Anda, dale, huye. Muy bien. Dice, o sea, debemos hacer esto con mucho cuidado porque te puedes quemar. Porque está muy caliente. Y entonces ahora vamos a poner la otra pechuguita. Ok, ¿cuánto tiempo tenemos que dejarla? Yo la voy a dejar hasta que se dore y la... O sea, cuando se dore y se quede crujiente la piel. Tú sabes que luego se no queme. Espérate, que cuando la secaste, eso es precisamente para que no brincara el aceite, porque eso tiene mucha agua. Sí, pero como quiera brinca. Como quiera brinca. Mira dónde estamos nosotros a larga distancia. Bueno, mira Maruchi. Pues yo le estaba diciendo lo que tú me trajiste. Que la otra vez me trajiste vainilla. Vainilla de esa fresca que viene en su... Vainilla en la vaina. En la vaina. En la vaina. Y ahora vi que me trajiste unos clips de eso para apretar, para que la funda de todo, de lo... De lo que tú hagas. De la papita que de los platanitos que siempre está en fresca. Y a veces las habichuelas. Sí. Y tú sabes que no tiene eso. ¿Sabes qué le puedes poner? De los clips de colgar la ropa. Ajá. Sí. Así también funciona. Usted abre una bolsita de lo que sea, del arroz, de la habichuela, los dobles, le pone un ganchito de esos de colgar la ropa. Y se le mantiene cerrado, no se le meten los bichos para adentro, ¿eh? Sí. Eso vamos a esperar, porque este pollo tiene una salsita. Ajá. Pero yo voy a esperar poder voltearla y ponerla en el horno para comenzar a hacer nuestra salsa. Pero tú sabes una cosa, mientras nosotros estamos en esto, tú puedes ir picando, Maruchi. Ay, hay verdad, tanta picadera que hay. Mira, mira, mira. Ortencia, tú sabes que yo te quería, yo te quería contar de... Ay, señores, a veces que el agradecimiento a Dios es tan grande que uno que lo tiene quizás todo, o que cree que lo tiene todo, lo que tú necesitas, no te recuerdas, lo pasa por alto. Pero hay un señor frente a mi casa que le faltan las dos piernas y un brazo. Tiene dos prótesis y le falta un brazo. O sea, que él es su tronco, su cabeza y un brazo. Y los otros días yo no lo veía. Digo yo, pero ¿y qué le pasó? Y le faltó y dice, ay, que me caí y se fracturó la... La que le queda. La, no, la rodilla de la prótesis, se la fracturó, no podía salir. Entonces se lastimó también su pierna, su pierna. Y dice, pero gracias a Dios ya yo estoy tan bien. No me pasó nada, todo está bien, yo me siento tan contento. Y yo pensando, él está tan feliz como él es. Los dientes están todos picados, porque ¿quién le arregla los dientes? Mira, aquí tengo ya un lado dorado y crujiente. Y ese señor feliz. Me falta un poquito aquí. Y ese señor feliz con su vida. Esas son las enseñanzas de la vida. ¿Eh? Yo no sé si yo te acordé, yo siempre me acuerdo de una persona también. Que ella se pasó toda su vida sirviendo a... Bueno, ella fue la que cuidó a mi abuela. Ajá. Y entonces se llamaba Anita. Y Anita cuando ella, mi abuela murió, pues ella se fue a su casa. Y porque mi abuela se partió con ella un poquito y compró su casita. Pero ella lo que se dedicó fue a cuidar a sus hermanos que eran ciegos. Y tú, los dos hermanos de Anita, eran ciegos. Ay, Dios mío. Guau, mira, miren eso. Tostadito, tostadito. Entonces ya lo que... Lo vamos a dejar así mismo y vamos a llevarlo al horno. Pero no está cocinado por abajo. No importa, se va a terminar de cocinar aquí. Vamos a ver. Pero allá voy. Espérate. ¿No está muy caliente eso? ¿Esto? Ajá. No. Pues porro ahí. Cuando yo lo agarro... Ok. Ok. Está en 450 grados. ¿Y cuánto tiempo tú tienes que dejarlo? Yo lo voy a dejar como 10 minutos o 12 minutos. Entonces, mientras eso está en el horno, entonces voy a empezar a hacer la salsa. Ok, vamos. Ay, la picadera, la picadera. Ve picando. Lo que le estaba contando era lo de Anita. Dime, Dianita. Bueno, pues Anita, un día yo fui a verla y ella ya estaba enferma, ella estaba enferma. Y yo quise decirle como, Anita, en su casita humilde, pero limpiecita, bien, ella ahí, tranquila. Me digo yo, ¿qué tú quisieras? ¿Qué te hace falta? Como yo con deseo de regalarle algo. Y me dijo, Hortensia, a mí no me hace falta nada, nada, nada. Y yo me acuerdo que entonces le dije, bueno, me iba porque ella vivía en Puerto Plata y yo aquí en la ciudad. Y yo tenía un escapulario que ahora tengo el otro, otro, o sea que era como de plata, así. Y entonces yo le dije, bueno, pues que la Virgen te acompañe. Y ella me dijo, ay, nuestra Virgen, tanto que la critican nuestros hermanos separados. Y yo le dije, dice así, me acordé de mi escapulario. Y yo le dije, ¿tú tienes un escapulario? Y dice, no. Y me lo quité y se lo puse a ella. Y me dijo ella, la agarró y dijo, con esto muero yo. Y eso fue la única prenda que ella tuvo en su vida. Cuando ella murió, Anita, yo llamé corriendo y no se la quiten, no se la quiten. Tú sabes que siempre cuando entierran a alguien, le quitan como algo. O sea que ella murió con la única prenda que tuvo en su vida que fue esa Virgen. Sí, pero es que ahí es que yo te digo que uno aprenda, que uno aprenda, Hortensia, que lo que tú necesitas es lo poco que tú necesitas para ser feliz. Sí, sí. Mira, chiquitico. ¿Eh? Sí, es un cuarto de taza lo que yo necesito. Lo poco que uno necesita para ser feliz. No, una cucharada nada más de puerro y una cucharada de perejil es lo que voy a necesitar. Y entonces, pero mientras tanto, yo voy a ir haciendo una cosa con mi salsa. Y es que voy a coger, fíjense, media taza de caldo de pollo. Este caldo de pollo, ¿cómo yo lo logré? Cuando yo, hay caldos de pollo que usted lo puede comprar en los supermercados que ya vienen hechos. Pero este, cada vez que yo hiervo pollo, por ejemplo, para hacer una ensalada de pollo, lo que sea, que yo cojo pollo con la cebolla, un ají y un pedacito de ajo y puerro. Una cucharada, perdón. Sí, entonces, uno, cuando el pollo está listo, yo cuelo ese caldo y lo guardo en el freezer. Y yo voy, yo voy teniendo mis caldos guardados. Sí, es para todo, porque un arroz normalito con eso, con un calito de pollo es buenísimo. Y así usted no tiene que usar eso, otro tipo de caldo. Que uno no sabe quién lo hizo, ¿verdad? Entonces, yo voy a coger esa media taza de caldo de pollo casero, con media taza de vino blanco seco. Mírelo ahí. Ok. Y lo junté. Déjame. Lo junté. Y voy a coger también, aquí tengo gelatina sin sabor. ¿Tú cogiste la cucharadita de medino? Y le voy a, y voy a coger una y media cucharadita. ¿Cuánto de cilantro tú quieres? Espérate, una y se la voy a polvorear por arriba, una y media cucharadita. La voy a polvorear por encima y lo voy a dejar ahí reservado. Mientras tanto, voy a ir ayudando a Mayra. Déjame quitar esto que está aquí. Dime, ¿cuánto tú quieres de cilantro o cuánto quieres? De cilantro, no, eso no, ese es perejil. Ah, este es perejil. Sí, una cucharada de perejil y una cucharada de puerro. ¿Y solamente? ¿Qué otra cosa hay que ponerle? No, para las otras recetas que vamos a tener es que yo voy a necesitar un cuarto taza de puerro. O sea, que si tú quieres, tú puedes seguir picando puerro. Es lo que yo pico cebolla, Mayra. ¿Un cuarto taza? Son 12 minutos que se lleva mi pollo. Mientras tanto, yo voy a coger una cebolla y la voy a hacer un cuarto taza de la más chiquita, Maruchi. Mira, mírala ahí, eso es, tanto que tú te estás quejando. Y mira qué chiquitico, eso lo hace todo un cebolla. Eso me acuerda a la escuela. ¿Qué? ¿Qué? Que saque una vez, mejor pídame la luna. Tú sabes que una de mis hijas, yo le decía siempre, mira, no es que yo quiera que tú saques buena nota. Simplemente que no me llamen de la escuela, es lo que yo quiero. A mí siempre me llamaban por dos, por los dos varones. Sí. Por los dos varones, ay, mi madre. Y ahí yo decía, bueno, y yo decía a mi marido, bueno. Y un día me llaman por una de las hembras, por Paola, que es lo mejor del mundo. Sí. Buenísima. Digo yo, no, yo soy la mamá de Paola y la mamá de Aldo y de que están, pero no es de será de Paola, será de Aldo. No, 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 de Paola. Bueno, pero tú casi la perdonaste de una vez, porque a veces uno tiene que también, el que es perfecto debe también de ver cuando mete su padre. No, porque entonces la verdad que me llamaban por lo que sea. Para ser humano. Mira, un día me llamaron, mire que venga, que el niño estaba en primero, que el niño le cayó apedrado a una gallina. ¡Ay! A una gallina. Digo yo, ¿y de dónde salieron las gallinas? Eso fue lo primero que yo pregunté. ¿De dónde salieron las gallinas? Ah, no, las gallinas son del señor que atiende aquí en la escuela. Tú no preguntaste de dónde salió la piedra. No, sí, eso fue lo que me dio. Y dice, entonces cuando voy yo, espero ahí, Dios mío, los niños, ¿cómo tiran piedra? Los niños hacen cosas que los adultos piensan que no, pero eso es maldad de niños. No, eso es crueldad para los animales. Es verdad, es verdad. Hay que llamar a un psicólogo. Y lo llevaste al psicólogo. Psicólogo, le dije que la próxima vez le diera la piedra bien grande para hacer un sancocho. ¡Ay, Mayra, pero tú no sirves! ¿Qué papá? ¿Y te llevaron a escuela de padre a ti? ¿Te llevaron a escuela de padre? A la academia de padres. No, yo le dije a él, digo, bueno, le dije de verdad, es una crueldad. Pero realmente tampoco era... Que había que corregirlo, muchachos. Señores, son, exacto, corregirlo porque lo que tienen son seis años. Sí. Que hay muchachos que no veo una gallina o... Bueno, que lo que han visto... Corriendo. Que quizá vio que le tiraron una piedra a otro niño también o donde estuvo. Sí, yo digo yo, eso no se le hace a los animales. Total, que después era más amante que los animales, que todo el mundo. En mi casa. Hay que darle su tiempo, hay que darle su tiempo. Claro, hay que corregirlo, pero tampoco hay... Vamos a ver, ¿cuánto tiempo tendrá el pollo ya en el horno? Yo no creo que tenga los 12 minutos todavía. Nada, no, hombre, no. No. Bueno, pues entonces, ya sabemos que tenemos que coger dos pechugas de pollo. Entonces, ¿del perejil? Una cucharada. Ah, pues ya yo tengo el perejil. Y del puerro, una cucharada y después un cuarto de taza. No, 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 eso está listo aquí. Entonces, fíjate, aquí tengo yo una cebollita porque decía una pequeñita. Está feo este perejil. Con esa yo creo que es suficiente. Está feo el perejil. Sí. ¿Por qué no lo compraste tú? No, pero tú no fuiste que lo hiciste en la mata. No, pero lo compré. Lo que pasa fue que lo compré y se me mareó un poco la taza. Bueno, en lo que tratamos de revivir el perejil de Hortensia. Volvemos. Ok. No se vayan. Ok. 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 Ok.